Gracias a todos por venir, sé que están disfrutando un sitio como todos, porque no todos les tenemos la suerte de tener aquí estos goles, talentos y goles de la música, como son todos los que están preparados y formados por Rubén y Cárdenas. Vamos a continuar con otro grupo, con Sara Otero, también con Nadia Tomar, el dúo también Alba y Alicia, también estará, bueno, este no es. Gracias. No te preocupes con el radio. A ver. Yo estoy disfrutando muchísimo, y gracias a todos los que han realizado este festival Jodín Party, porque de verdad estamos allá en Tele, son niños que pasan por Firmolo Fan, por Menuda Noche, por Pucaram Suena, como en el caso de Naira y otros más, también, como se llama Fátima de Unión, estamos muy contentos. bueno, ahí era la voz de Lucía Romero sacando el grupo pero ahora vamos a comenzar este siguiente grupo, cuatro de artistas jóvenes que a mí me gusta que no se veía nunca no se va a perder nunca jamás pues al martero dijimos Naya Romar, dúo, Alba Amén y Alicia Corrales Mantelé, Arroyos Paola Casas Buen alumno dúo, Manuel Aida e Isabel Selván y también otro dúo que es Sergio Caraballo y Judith Frutos con la bella de la bestia continuamos un fuerte abrazo para ellos y gracias a ellos